Somos muchos los que nos estamos fijando claramente en internet. Bueno, ¿cuáles son los productos que se encuentran a un precio muy razonable para comprar? Y se van a sorprender en este ranking de los productos más vendidos en estos días con descuentos importantísimos, los que aparecen. Voy a tomar contacto ya con el móvil. Allí me espera nuestro invitado, Gustavo Zambucetti, director institucional de CASE allí en Belgrano. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas tardes. Buenas tardes, Viviana. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer. Yo decía que algunos productos que figuran como los más vendidos en estos días de descuentos son llamativos, ¿no? Sí, es una tendencia que venimos viendo en los últimos eventos y fuera del evento, en general, en lo que es comercio electrónico, una migración hacia categorías más recurrentes de compra diaria, como son alimentos, bebidas, perfumería, limpieza, cosméticos. Pero los productos más vendidos aparecen los pañales. Bueno, el pañal es un producto que viene ganando posición dentro de lo que es la compra online, porque si bien es de uso diario, es algo estoqueable y es algo que tiene un valor bastante importante, con lo cual la capacidad de estoquear y ahorrar lo convierte en un producto interesante para comprar en estos eventos. Claro, lo que uno puede estoquear, lo que no se vence, lo que uno puede utilizar cuando tiene ganas. Y lógicamente, si uno tiene un bebé, un chiquito con pañales, bueno, compra de más y estoquea. ¿Le gana la inflación? Digamos que es una buena forma de ganarle a la inflación. Pero por otro lado, también tenemos en el otro extremo, tenemos muy buen consumo de todo lo que es electro, tecnología y viajes, impulsado no solo por el precio, sino también por las cuotas, donde hay hasta 18 cuotas sin interés y por lo que nos cuentan los operadores turísticos, está performando muy bien. O sea que el tema viajes también está resultando. Lo sumo, Gustavo, a mi compañero Esteban Lafuente, que siempre nos trae datos económicos. Esteban, esto que decía Gustavo es interesante, ¿no? También en el tema de viajes la gente busca el mejor precio y hay destinos que son los más elegidos. Y también, claro, como decíamos, apareciendo la funcionalidad de las cuotas, que es un componente siempre habitual a la hora de buscar paquetes o pasajes, teniendo en cuenta con este tipo de cambio, el CEPO que se establece, tal vez como una oportunidad de buscar no solo destinos al exterior, porque tal vez eran, Gustavo, por ahí vos también tenés más seguimiento, destinos al exterior eran los más elegidos, sino también pensando en el turismo interno y destinos locales que crecen también. Así es, Esteban. Los datos preliminares que tenemos, más o menos un 55% son destinos locales, 45% internacionales, y dentro de los internacionales aparecen ahí, como entre el top 3, Río de Janeiro, Cartagena y Miami. Ah, mirá, Río de Janeiro, Cartagena y Miami, entre los destinos internacionales más elegidos. Sí, también tiene que ver con la oferta y algo que también relevamos es que se venían vendiendo muy bien los paquetes y tiene bastante sentido porque eso es una forma de especificar y pagar a término, digamos, no solo el vuelo, sino todos los datos relacionados al viaje. No, es una gran opción. A ver, Gustavo, vamos a poner con Esteban y les vamos a ir contando a quienes nos están viendo cuáles son entonces los productos más vendidos este año en el Cyber Monday. Y lo que decíamos, en primer lugar, figura, por ejemplo, allí lo tenemos, bebidas con y sin alcohol, jabón líquido en polvo para ropa, leche larga vida y artículos de cuidado personal. Llamativo. Es un dato también interesante lo que hablabas recién en cuanto a cómo cambió, cómo creció, mejor dicho, por un lado con esta cuestión de la inflación y los cambios de hábitos de consumo, de comprar cuestiones de... de consumo cotidiano, pero por otro también, por la incorporación de nuevas empresas, tal vez en estos eventos como el Cyber Mind y otros que se organizan. Antes había mucha presencia de empresas vinculadas al comercio electrónico, de agencias de turismo y ahora se empiezan a sumar supermercados, farmacias, otro tipo de compañías que se dedican a la venta de productos de consumo masivo y eso también impulsa el rubro, como estamos viendo ahora, bebidas sin alcohol. Me acuerdo en ocasiones anteriores, en el hot sale de este año también, cuando uno de los productos que más ventas había tenido era el azúcar. Es llamativo, ¿no? Es llamativo, pañales y azúcar como otra muestra más de cómo crecen las categorías que tal vez tienen ticket promedio más bajo, en comparación con un viaje a Europa o a Estados Unidos, pero sí el movimiento de este grupo. A ver, ahí tenemos en pantalla la segunda placa de lo que significa, por ejemplo, un solo día de ventas en la categoría viajes, que equivale a tres veces más que lo que se vende en un día normal. Y eso por eso es tan aprovechado por parte, como decíamos, de las agencias de turismo, agencias de viajes y otro tipo de compañías que concentran muchísimo tráfico. Claro. Y adaptan servidores y otro tipo de cuestiones más técnicas para incorporarlo y porque también la funcionalidad de la alianza con bancos y con tarjetas de ofrecer cuotas, no solo diferencia en precio, que también los hay en algunos destinos, pero sobre todo la posibilidad, como decía Gustavo recién, de congelar una tarifa en pesos y poder hacerla en términos en hasta 18 cuotas, que termina siendo un descuento, un precio mejor a la hora de comprar un pasaje que al hacerlo un día normal, que tal vez hay que hacerlo en una sola ocasión. Siempre es atractivo eso, siempre es atractivo. Y ahora, Gustavo, te voy a preguntar cómo evitar caer en una mala compra o que nos engañen en estos días de descuentos. Ahí volvemos con vos. A ver, tenemos la otra placa que está relacionada con cuáles son los destinos nacionales y además los internacionales más elegidos en este Ciber Monday. Nacionales. Iguazú, Bariloche y también la Ciudad de Buenos Aires. Sí, Iguazú, Bariloche, dos destinos que crecen mucho, también impulsados por el crecimiento de las low cost, que sumaron ofertas y precios, sobre todo la posibilidad de hacerlo en cuotas y con precios más atractivos, eso impuso el destino. Y Buenos Aires también, porque el crecimiento siempre lo que se veía en este tipo de eventos era como la mayoría del tráfico y las operaciones se realizaban por usuarios que estaban en capital, pero el crecimiento también de internet y la penetración y se suman los hábitos, hacen que desde otros destinos se compren pasajes hacia Buenos Aires, la principal ciudad del país, como también destino turístico local para quienes no viven en los alrededores de la ciudad. Exacto, viven en el interior quizá, ¿no? Así es. De la Argentina. Miami, Río de Janeiro, Gustavo y Cartagena son los destinos internacionales más elegidos. Es increíble cómo creció Colombia y sobre todo Cartagena, la ciudad antigua, la parte nueva también, ¿no? Como destino internacional. Gustavo, ¿cómo evitamos caer en una mala compra en estos días de descuentos? Bueno, en estos días de descuentos el primer consejo es ingresar al evento por la página oficial cybermanday.com.ar. Bien. Ahí hay más de 560 empresas de distintos rubros que participan, con lo cual si ustedes cliquean en algún logo que figura en la página o en cualquier oferta, son todas empresas que son socias de la Cámara, que nosotros trabajamos con ellos para que cumplan con las mejores prácticas de comercio electrónico durante todo el año, con lo cual pueden comprar tranquilos y seguros ahí. Y por otro lado, después durante el año, dos consejitos para mirar cuando ingresan a cualquier página. El primero es que arriba, donde figura la dirección, se fije en que diga HTTPS. Es importante que tenga la letra S porque quiere decir que es un sitio seguro. Ah, interesantísimo, ¿eh? Bien eso. Es un pequeño truquito. HTTPS. S. Y el segundo truquito es cuando están terminando la compra en carrito de compra, lo que se llama checkout, es importante que aparezca abajo a la derecha un candado, un pequeño candadito que es el que certifica que la compra es segura y que se cumplen con todos los protocolos de transferencia de información de modo segura. Gustavo, y si esas dos cosas que vos nos estás marcando que son importantísimas, HTTPS arriba, ese sitio seguro y abajo el candado cuando finalizo la compra, no me aparecen, ¿qué hago? ¿Salgo inmediatamente, pero puedo denunciar también? Sí, es importante salir y buscar. Nosotros trabajamos muy de la mano con la dirección de defensa al consumidor para educar al consumidor, para darle consejos como estos. Y, bueno, ellos tienen líneas directas donde se pueden informar estas cosas y cuando hay algo relacionado a comercio electrónico, ellos nos avisan y nosotros nos ocupamos por lo menos de ver quién es esa empresa y si fue un error o si realmente no está cumpliendo con las normas de seguridad. Gustavo, habitualmente en este tipo de eventos ustedes monitorean los precios que estaban anteriormente y los precios que se publican en los productos que participan de estos programas. estimaron ya cuál es el descuento más o menos en promedio en las categorías o lo que se está aplicando en el Cybermonde este año. Sí, nosotros monitoreamos y el promedio este año es 29%, esto es 4.8 puntos más que en el último evento, con categorías como hogar y decoración, belleza y cosmética que están en 32, 33% y después indumentaria, alimentos, viajes en el orden del 29, 30%. Perfecto. Gustavo, te agradecemos el contacto. Hasta mañana hay tiempo, ¿no? De seguir aprovechando los descuentos. Hasta mañana, mañana a la última hora y un último consejo, ingresen a la página sabermonde.com.ar, regístrense y así se van a enterar las horas de ofertas especiales que tenemos durante el evento. Perfecto. Gustavo, muchísimas gracias por el contacto, te agradecemos, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Vamos a repasar entonces, pasamos el limpio, Esteban, todo lo que hay que saber en estos días de super descuentos que finalizan mañana, mañana inclusive, por supuesto, ¿no? Ahí los tenemos. Los productos más vendidos hasta ahora este año en el monitoreo que hace la casa con algunas empresas, caen en participación lo que son viajes y otros electrónicos y crecen mucho como estamos viendo, productos de consumo masivo como bebidas con y sin alcohol, jabón líquido para la ropa, leche larga vida, edutículos de cuidado personal, elementos tal vez de consumo no tan habitual a la hora de hacerlo en internet, si uno piensa hacerlo más en el supermercado o en otro tipo de actividades, pero al crecer la participación de estas empresas en eventos como el Cyber Monday, las ofertas crecen y tal vez son tickets más cortos, más chicos, no tanto gasto como un viaje, pero sí crecen en la canasta y por eso es que lo vemos con tanta valencia, porque son elementos de consumo cotidiano y que tal vez, como decía Gustavo recién, uno los compra para estoquearse, evitando, esquivando futuros aumentos de esta categoría. Sí, y lo que se nota también es que la gente no se permite ciertos gustos, como quizá en otro Cyber Monday, donde decían, bueno, me compro el reloj que yo quiero, ¿no? O perfume, o perfume, exacto. El objetivo es estoquear algunos productos que suelen ser costosos. De hecho, Vivi, viendo lo que la placa, una de las empresas más importantes de comercio electrónico del país detalló que el primer día del Cyber Monday se vendieron 348 pañales por minuto. Para que te des una idea, en cuanto al peso que tuvo la categoría en un segmento que viene también con fuertes alzas de precios vinculada con el movimiento del dólar y lo que hablamos cotidianamente acá y como una oferta que puede ser del 20 o del 25 por ciento, hace que muchos clientes se vuelquen a comprar esto en un evento tradicionalmente asociado a productos más de lujo. A la electrónica. Claro, electrónica, viajes, turismo y este tipo de cuestiones. En un ratito seguimos, tenemos más información del ámbito económico con Esteban Lafuente, pero queremos saber...